De inmediato nos vamos a la Avenida Bolívar, al Museo de Arquitectura, al Foro por la Vida y la Paz Adelante. ...color, ritmo, imaginación, atrevimiento, danza, ritmo, vértigo, todas esas cosas sin las cuales la vida humana y la vida de las naciones sería un error más que inconcebible, insoportable. Dicho lo cual, entonces, ya que esto debería ser un foro serio, uno debería hacer unas propuestas, yo no sé cuánto me queda, pero voy a hacer un chorro de propuestas y entonces cuando llegue el momento, cortas la cosa. Yo puedo seguir indefinidamente varios días en esto, afortunadamente los foros tienen tiempo marcado y yo los respeto. Propuesta. Dar las verdaderas estadísticas de homicidios que hay en Venezuela, porque lo único... ...lo único que hay es una encuesta de percepción, la percepción se alimenta del pánico de los medios y las encuestas alimentadas con ese pánico incrementan la percepción. Lo que hay ahorita es una encuesta que tiene a la siguiente perla. 23.000 homicidios en un año causaron 19.000 víctimas. ¿Cómo es que 23.000 homicidios causan 23.000 víctimas? Segunda propuesta, a los que hicieron esa encuesta, darles cursos en tabla de sumar, restar, dividir y multiplicar. Inmediatamente, aplicar la constitución, que la constitución prohíbe la propaganda de guerra, prohíbe la discriminación racial, prohíbe toda una cantidad de conductas que son estimuladas en los medios. En tercer lugar, hacer un censo de los paramilitares infiltrados a través de los movimientos sociales. Hay un ejército invisible que se está infiltrando, imponiendo toques de queda, instalando alcabalas, está comprando medios de comunicación, empresas de transporte, domina el comercio informal, suplanta a Lampa Criolla, comete crímenes, domina el juego ilegal, los casinos, los bingos, toda esa serie de cosas, colabora con el narcotráfico y entonces, aparte de eso, extiende crímenes horrendos que parecen no pertenecer a nuestra cultura tradicional, crímenes de violencia inmotivada. Ya dicho, para no insistir, la producción de contenidos, tenemos la mejor playa de poetas, dramaturgos, novelistas, narradores, escultores, pintores, dramaturgos, directores de cine, de televisión, los hay también en la oposición, extraordinarios, pero, bueno, ya ellos se hacen bastante propaganda, ¿por qué no le hacemos un poquito de propaganda a los nuestros, por Dios santo, no? Y con eso se pueden lograr cosas como los cortos infantiles que está haciendo 1, 2, 3 TV, que los divulgan a través de Vive, por ejemplo, son cosas extraordinarias, como lo que está haciendo Conciencia, una televisora dedicada a la divulgación del conocimiento y de la ciencia, se están teniendo logros extraordinarios en ese sentido y hay que acentuarlos y llevarlos adelante, hay que crear programas de humor, pero si hasta hace poco tuvimos al mejor cómico de Venezuela, José Lo, y se murió sin que casi se le diera una oportunidad, este, tenemos que negar divisas para la importación de juguetes bélicos. Tenemos que aplicar el código penal, en el código penal la incitación a delinquir y la apología del delito son en sí mismos delitos, eso tiene que ser aplicado de una forma grave y pertinente. Yo diría además que los que hagan telenovelas de la violencia, la firmen con balas de verdad, para ver si poco a poco el número de los cultores de la violencia... Claro, ser un actor, hace poco se le dio una estadística, cuántos muertos tenía Silvester Stallone en televisión, cuántos tenía Clint Eastwood, si lo hubieran hecho con balas de verdad no hubieran seguido propagando la violencia. También en ese sentido, a veces las armas tienen un buen uso potencial. Fíjense, un poquito, cosas menores, poner orden con los motorizados. Hacer una informatización sobre los datos de la delincuencia valiéndose de una concatenación con los movimientos sociales. La gente en los barrios, en las comunidades sabe quién es el malandro, sabe dónde está, sabe a quién le pasa. Y en ese sentido, además hacer una integral reforma del código penal aumentando las penas y del código orgánico procesal penal, limitando el uso de un conjunto de ventajas procesales que literalmente hacen que un delincuente entre y salga inmediatamente en libertad. A veces a matar al mismo policía que lo llevó a la cárcel. Entonces, eso se tiene que reformar con criterio claro humano de garantía de los derechos del ser humano, pero de garantía, sobre todo, de las víctimas. También en ese sentido, el desarme, sí. Hay que hacer un desarme, dos minutos, incluso me lo pasaron antes que los demás. Fíjense, pero esos son dos minutos que van a ser muy sustanciosos. El desarme de los paramilitares. Por ejemplo, desarme de motosierra, de las cabras acá, que son las metralletas que utiliza el AMPA ahora, desarme de la AMPA, porque es un poco desigual que la AMPA ande toda armada y uno no tenga ni un corta uñas. Y por otro lado, desarme de los niños lindos, que cada vez que les da una rabieta, salen de Magnum, donde se pasan todo el día poniendo plomo con sus walkers PPK y empiezan a dispararle a toda la gente y después no pasa nada. Entonces, en ese sentido también, tendría que haber un control integral de las chiveras. ¿Cómo es que aquí desaparecen no sé cuántos millares de automóviles y se volatilizan? ¿Acaso ahora se hacen cosas, los vehículos se hacen con aire, se disuelven? Eso sería magnífico para evitar las chatarras. Todo lo que es chivera, reventa de cosas usadas, etcétera, etcétera. Fíjense cómo erran cuando un delincuente mata a alguien importante y le roba el carro. Lo esperan allá en la chivera, el tipo revendelo, y le dicen, mira, perdón, carecochino, te pasaste, pásate para acá. Ya está. Pero si eso lo hicieran, con todos los automóviles robados, con todos los bienes importantes robados, como computadoras, etcétera, etcétera, el AMPA no tendría vida dentro de eso. Y sin embargo, bueno, ya que me quedan 30 segundos nada más, y yo soy sumamente cumplidor con eso, continuar los programas sociales que han sacado el nivel de miseria de Venezuela a un 70% de miseria relativa y un 30% de miseria a menos de 24% de pobreza y a menos de 6.5% de pobreza. Continuar los programas que han logrado que uno de cada tres venezolanos esté estudiando. Que haya más de dos millones y medio de estudiantes en educación superior. Estoy repitiendo lo que dice Maduro, pero hay que repetirlo porque la oposición y muchos venezolanos tienen piedras en los oídos. Hay que gritar hasta romper esas piedras. Y entonces, además de eso, continuar con todas las políticas que nos han hecho uno de los cuatro países más felices en el mundo. Eso lo reporta el libro Gaines de récord, el World Mundial, etcétera. Hay como cinco encuestadoras que nos asignan ese lugar. Yo pienso que la verdadera lucha contra el crimen es la de la felicidad y un pueblo creador, un pueblo que está logrando lo que quiere, es un pueblo feliz y es un crimen que no necesita recurrir a la infelicidad y a la miseria del crimen porque la dicha es demasiado generosa para condescender a ser destructiva. Muchas gracias. Muchas gracias a Luis Brito García. Muchas gracias a toda su reflexión, a sus propuestas y por supuesto a esa frase que nos deja como una bandera que deberíamos mantener alzada todas y todos. La verdadera lucha contra el crimen es la felicidad. Sigamos construyendo la felicidad. Sigamos construyendo la independencia. Sigamos construyendo la patria socialista. Aprovechamos de saludar al ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito. Andaba por allí desde muy temprano, pero ahora está aquí con nosotras y nosotros también en este foro. Bueno, recuerden que la propuesta de este foro contempla la participación de ustedes también. Yo veo que alguna gente ha comenzado a moverse. Los compañeros Roberto Hernández Montoya, Daniela Saiman y Luis Brito García hicieron sus aportes, pero también hay la oportunidad para que ustedes hagan los suyos. Y si no, escuchamos a Gino, que han armado de cuatro hace rato por allí. Ustedes deciden. Parte de este foro por la vida y la paz que se desarrolla en la avenida Bolívar de la ciudad de Caracas. Nosotros estaremos muy atentos para volver a este escenario donde se están planteando diversas ideas en torno a la vida y la paz en nuestro país. Vamos a un corte y ya regresamos. Gracias.